Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que os sumáis desde América Latina. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de los Diálogos Excepcionales de Cristianismo y Justicia, el centro dedicado a la fe y la justicia. Mi nombre es Pau Vidal y soy miembro del equipo de Cristianismo y Justicia y hoy tenemos una conversación, vamos a tener un diálogo con Josep María Lozano. Bueno, en estos últimos diálogos que hemos tenido, entre 1.500 y 2.000 personas han visualizado el diálogo y en directo hemos tenido unas 400 personas. Os invitamos a lo largo de este rato de conversación a poder participar en el diálogo lateral que tenéis en Facebook, donde podéis poner vuestros comentarios, vuestras observaciones o vuestras preguntas. Pues sin más preámbulos, os presento al invitado de hoy, Josep María Lozano. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y licenciado en Teología y profesor de la Escuela de Negocios ESADE. Da clases fundamentalmente en el Departamento de Sociología, Responsabilidad Social Corporativa, Liderazgo de Inspiración Ignaciana y otras cosas que supongo que irán saliendo en la conversación de esta tarde. Muy buenas tardes, Josep María. Buenas tardes, Pau. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos en estos diálogos excepcionales, esta iniciativa en estos tiempos diferentes que vivimos para reflexionar y conocer miembros del equipo y hoy nos toca disfrutar de tu presencia y de este diálogo que vamos a tener. Bueno, yo pensaba que como esto es un diálogo excepcional, no en el sentido de que sea algo estupendo y fuera de todo lo normal, sino que es excepcional porque las condiciones de hacerlo son tan extrañas y raras e imprevistas. Por otra parte, estaremos hablando y utilizando mucho la palabra prácticamente sin vernos. Podríamos empezar muy brevemente haciendo todos unos instantes de silencio, conectándonos con lo más auténtico de nosotros mismos para que este rato que estemos juntos sea también una conexión o una relación de corazón a corazón. Simplemente unos instantes en silencio y continuamos. Gracias. Muy bien, pues a tu disposición y a vuestra disposición. Muy bien, pues el título de este diálogo excepcional es La Plenitud del Tiempo, a propósito de un cuadernillo de la colección de Eides de la Escuela Ignaciana de Espiritualidad, que es este último que salió en febrero. Aquí lo tengo en catalán, La Plenitud del Tiempo, que recién salió. Y pues para empezar, cuéntanos por qué escribiste este cuaderno. Y pensando especialmente en aquellos que no sabemos mucha teología, que quizás no mucha sociología tampoco, ¿cuál es el impulso? ¿Por qué escribiste este cuaderno y qué crees que aporta? Bueno, estamos empatados porque yo tampoco sé mucha. Básicamente, el origen de este cuaderno es un curso de cristianismo y justicia, que se organizó creo que hace un par de años, aunque ahora el tiempo me va igual mucho, y que justamente se proponían hacer unas sesiones sobre aproximaciones distintas al tiempo, la memoria, la esperanza, etc. Me invitaron y no sé por qué me vino a la mente esta expresión paulina anunciando la plenitud del tiempo. Y me pregunté, pero una parte que era una expresión aparentemente muy potente, y en segundo lugar me pregunté si éramos capaces de entenderla. Y a partir de aquí empecé la exploración, hice la presentación, y después de la presentación seguí trabajando en el tema y esto ha acabado aquí. Y así, si tuvieras que resumir esta publicación, ¿cómo podrías explicar un poco más? ¿Por qué hablar de la plenitud del tiempo? Bueno, como decía, hablar de la plenitud del tiempo, en primer lugar, porque es una expresión que hemos recibido. Y esto yo creo que en la vida es bueno, no ponerte en el centro, sino escuchar. Y vale la pena hacerse la pregunta de qué nos están diciendo, y en este caso qué nos diría Pablo, y sobre todo si lo pudiéramos entender. Entonces, el cuaderno tiene como dos o tres partes, prácticamente dos. En la primera parte intento contestarme a la pregunta de si simplemente podríamos entender a Pablo hoy, saber qué nos dice. Y entonces hago como una especie de exploración de cómo se está viviendo el tiempo en un contexto como nuestro actual, bajo la presión de las redes sociales, bajo la presión de patrones culturales que no tienen nada que ver con los que tenía Pablo. Y en la segunda parte intento explorar qué puede aportar la tradición ignaciana a esta pregunta. Pues, por ejemplo, si entramos un poco más en esta primera parte, tú le llamas sociología recreativa, una mirada a nuestra sociedad, a nuestra manera de vivir en comunidad, y utilizas los personajes, hablas de personajes, que nos ayudan a entender el momento contemporáneo. Y si antaño teníamos los personajes arquetípicos del caballero, el santo y el peregrino, o incluso hace unas pocas décadas teníamos los grandes personajes como el político, el periodista o el intelectual, tú propones que para entender el mundo contemporáneo habría como tres personajes. El turista, el emprendedor y el deportista coach. Cuéntanos un poco más. Bueno, como hablamos para audiencias amplias, señalar que esta parte quizá es excesivamente occidental o centrada en el contexto catalán y español y, si queréis, europeo. La idea de pensar en clave de personajes es una idea de un pensador norteamericano, Richard McIntyre, que es un tipo muy interesante que ha tenido un libro de una gran influencia que se llama Tras la virtud. Y Alala señala que para entender una época es bueno fijarse en lo que llama los personajes, que son aquellas figuras arquetípicas, como decías, que expresan de una manera muy fuerte lo que son los patrones, las maneras de situarse entre la vida y el mundo de un momento determinado. Por tanto, no se refiere a personas concretas, no se refiere a grupos concretos, no es un juicio moral, no es para decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es más, son personajes precisamente porque incluso puede haber muchos desacuerdos y críticas o apoyos con relación a ellos. Por ejemplo, él dice que, en el contexto de la segunda mitad del siglo pasado, dice que algunos personajes de referencia son el directivo, el manager, la madre como quieras, el gerente, y el terapeuta. Y los pone como ejemplos por decir qué es lo que caracteriza a este personaje que porque son personajes de nuestra época. Pues lo son porque todos tienen una manera de estar en la vida que ha borrado las preguntas finales y todo lo que ofrecen son soluciones técnicas. O sea, el gerente resuelve problemas técnicos de funcionamiento, terapeuta, el terapeuta en el contexto norteamericano de aquel tiempo, resuelve problemas emocionables, dan recursos operativos técnicos en un contexto en que todo se está tecnificando. Yo identifico, pero recreativamente, estos tres personajes, de hecho cuatro, porque también incorporo voluntario, porque son personajes... El turista, por ejemplo. ¿Qué nos diría el turista de nuestro tiempo contemporáneo? Bueno, el turista... No, la pregunta es que vos... ¿Cómo aborda el turista lo que llamamos la plenitud del tiempo? Eso es. Que no es esto en general, ¿no? ¿Mi intuición qué sería? El turista representa una actitud básica que es la fantasía de que hay un tiempo de plenitud, que son las vacaciones. Siempre digo que no hay... Lo peor que podemos decir de alguien es que nos ha estropeado las vacaciones. O sea, cuando vemos reportajes en televisión de gente que va a dejar tirada al avión y dicen es que no hay derecho que todo el año ahorrando para esto y al final me he quedado aquí tirado y que no lo hagan. Por cierto. Por tanto, es una actitud en la que la plenitud del tiempo no es algo que recibo, sino que yo construyo o incluso que yo compro acotado en el tiempo y que es aquello que está a mi alcance en un entorno en el que, a lo mejor, todo lo demás es bastante insatisfactorio o deporado. Y así todos los demás. Es decir, el emprendedor es esta especie de mito que nos hemos creado de que cuando hay situaciones difíciles, económicas, sociales, etcétera, no se van a resolver socialmente, sino que se van a resolver únicamente por iniciativa personal y, por tanto, el emprendedor, que siempre es el emprendedor de éxito, nadie habla de los emprendedores fracasados, el emprendedor es el ejemplo de alguien que construye con su trabajo su plenitud, que ha mutado en éxito profesional. Hablo también del deportista en el sentido de que es una tendencia ante un mundo complejo que no entendemos y no sabemos a dónde viene y sobre todo a dónde va y más en estos días. El deportista es el ejemplo de alguien que dice bueno, lo único que tengo a mi alcance es yo mismo y, por tanto, lo que busco es esta especie de plenitud físico-psico-emocional en la que me siento bien y que es lo único que está a mi alcance. Es este paquete de que todos estamos haciendo deportes para estar bien, haciendo dietas para estar bien y es una situación curiosa porque es el único ámbito en el que admitimos sacrificios. ya no está abierto sacrificarse por pero, en cambio, autogenerar sacrificios como es hacer dietas, hacer deporte, esforzarse, que tiene muchos aspectos obviamente positivos porque insisto que esto no es un juicio moral y esto es casi casi el único ámbito en el que hoy somos capaces de vivir la culpabilidad. Yo digo que, medio en broma, medio en serio, que lo único que garantiza toda dieta es el sentimiento de culpabilidad de no cumplirla porque esto es lo que hoy está a nuestro alcance para sentirnos bien que es la manera que tenemos de traducir la expresión de Pablo que no tiene nada que ver con lo que Pablo decía Claro, estos tres personajes, Josep María, que nos decías, el turista, el emprendedor, el deportista, coach, nos ayudan, nos ayudaban a entender el momento contemporáneo pero yo me atrevería a decir hasta hace un mes, es decir, de golpe la situación ha cambiado radicalmente y si hasta hace poco los ídolos eran Messi, Rosalía, Madonna, Billy, Melinda, Gates, hoy nadie está pendiente de los influencers y de las celebrities, hoy salimos a las 8 a aplaudir a las enfermeras, a los médicos, cuando pasa un barrendero le damos los ánimos, es decir, ¿están emergiendo nuevos personajes de aquello cotidiano que ahora llamamos esencial debido al confinamiento que nos revelan algo nuevo de lo que somos como sociedad? Yo creo que si algo que sabemos es que no sabemos nada de lo que está emergiendo, es decir, lo que sabemos es que se está recomponiendo todo y no sabremos y no podemos adivinar esta recomposición cómo se va a producir, quién va a ganar y quién va a perder, aunque perder, perder, probablemente perderán los de siempre. Yo en esto discreparía un poco, es decir, yo creo que a veces confundimos o podemos confundir, aunque a lo mejor esto suene un poco a tecnicismo, los personajes que son estas figuras arquetípicas que nos sirven de referencia, ya me gustará ver a mí cuando esto acabe, a cuándo acabe, cuando acabe, si es que sabemos lo que quiere decir acabar, cómo va a recomponerse esta dinámica de turistas, deportistas, etcétera, más bien tengo la sensación que en cuanto podamos podremos desbocarnos a la calle, en cambio, cuando tú hablas de estas otras personas, yo creo que estos más que personajes se están convirtiendo en ejemplos, yo creo que esto es una figura distinta, yo creo que estamos en un contexto en que la ejemplaridad ha pasado de moda, son ejemplos, se puede ser ejemplo de algo positivo y de algo negativo, nosotros es ejemplo en algo positivo, ya nuestros padres nos decían no vayas con mamás compañía, voy a decir exactamente esto, pero aquí estas figuras las estamos reconociendo como, no únicamente como ejemplos, sino como ejemplares, como muestra de la excelencia en calidad humana, como la disposición a, en situaciones difíciles, responder a algo que no es simplemente estar centrado en sí mismo, sino estar dispuesto a responder a las demandas, a las necesidades que ocurren. Y aquí incluso sin ganas de cortar cabellos en el aire, distinguiría entre los sanitarios, la gente que trabaja en el mundo de la sanidad y el resto de ejemplos que has dicho, evidentemente barrenderos, reponedores de supermercado, cajeros, cajeras, etcétera, están dando ejemplo, pero son ejemplo porque están respondiendo bien, pero su actividad como tal nunca había parecido especialmente deseable. En cambio, en el caso de la sanidad, recuperamos algo que no estaba en nuestra agenda pública, que es la idea de vocación, que es otra manera de vivir la totalidad de la vida en el tiempo. La vocación es una manera de situarse en el que lo profesional, valorativo y el proyecto de vida están muy unidos. Por eso, muchos médicos jubilados o estudiantes o simplemente profesionales que están ahora en esto, muchas veces se les escapa el comentario es que uno es médico o enfermera o enfermero toda la vida. y esto yo creo que más bien nos puede volver a poner sobre la mesa la pregunta por la ejemplaridad en la vida, pero esto no es incompatible con que los personajes sigan siendo otros. Esta ejemplaridad en la vida de la que hablas, ¿no? entiendo que los sanitarios más claramente ya no es solo una profesión sino que puede llegar a ser una vocación de servicio, pero en este tiempo tan excepcional en el que los servicios esenciales como la alimentación la estamos recuperando, uno no puede tener vocación de jornalero, uno no puede tener vocación de barrendero, ¿por qué no? Porque aquello que durante décadas habíamos denostado vuelve a estar en el centro como algo esencial, ¿tan malo es? Insisto que yo rehuyo bastante el juzgar sobre si es bueno o malo. Yo distinguiría aquí que uno puede tener vocación en el sentido personal y por tanto uno puede tener vocación y sentir profundamente cualquier actividad y otra cosa es el sentido de vocación asociado a una actividad concreta. Es más, pues había un debate importante en medicina o en otras actividades profesionales justamente defendiendo si eran y todavía hoy estos días la expresión aparece si eran únicamente o simplemente profesiones que obviamente no son o si son profesiones que como tales no en función de opciones personales sino como tales tienen tienen una densidad o se acompañan de una densidad vital y de compromiso distinta. La palabra vocación en estos momentos en nuestro contexto es una palabra tabú, una palabra proscrita. Nadie en las universidades bueno nadie de una manera de hablar nadie en las universidades habla hoy de vocación porque lo único que hablamos es de preparar a profesionales incluso en instituciones en principio muy comprometidas con opciones de vida cuando se habla de la formación que se ofrece se ponen muchos calificativos pero el sujeto es el profesional buscamos a profesionales que sean responsables dedicados competentes pero el sujeto es profesional la idea de vocación que es yo no soy el centro sino que yo respondo a algo que está ocurriendo y que me llama y que me interpema pues esto es algo que quizá podemos recuperar José José María muchas gracias vamos a seguir con este diálogo nos hemos centrado hasta ahora como en esta primera parte de sociología que tú hacías en el cuadernillo a todos los que nos estáis siguiendo os invitamos si queréis participar hacer vuestros comentarios o preguntas en el facebook en la parte que tenéis para participar un aspecto importante que tú resaltas es el tema de la atención es decir para poder experimentar lo que Pablo llamaba la plenitud del tiempo para poder experimentar esta ultimidad este misterio de alguna forma tenemos que estar atentos y tenemos que tener capacidad de estar atentos y parece que con tanta dispersión de inputs incluso en un tiempo de confinamiento en el que deberíamos tener menos seguimos teniendo muchos virtualmente parece que nos cuesta estar atentos y no hay posibilidad de crecimiento humano sin una verdadera atención y no hay posibilidad de crecimiento espiritual o incluso de oración sin una atención verdadera como diría Simone Weil ¿cómo dirías tú que se puede rehacer o reandar el camino hacia la mirada atenta? En primer lugar yo diría que estos días pensaba si empezamos por los tiempos que estamos viviendo recordaba una expresión muy precisa como todas las suyas de Ignacio cuando habla de la desolación en primera semana cuando explica cuando se pregunta por qué estamos en desolación y probablemente son tiempos de desolación colectiva no únicamente personal y una de las cosas que dice es para que vean porque cosa ajena no es unido yo creo que lo que nos lleva al confinamiento es a caer en la cuenta de que vivíamos gracias subrayo gracias a que tenemos vidas muy pautadas a que tenemos muchos hábitos establecidos y que esto nos permite ir funcionando pero esto también son automatismos y de golpe y porrazo el confinamiento nos rompe todos los automatismos nos ponen situaciones no previstas y de una manera estable y por tanto puede emerger la pregunta de vitalmente donde tenemos el nido que es la primera al menos es una condición para cambiar el foco de nuestra atención porque si no nuestra atención está simplemente automatizada yo en este punto recuerdo algo de Nietzsche cuando decía la atención es la condición preliminar para cualquier espiritualidad yo creo que no hay que confundir la atención con separarse del mundo en el que vivimos podemos tener la fantasía de que tendremos mejor si en lugar del caos en el que nos movemos habitualmente nos vamos a no sé dónde de que esta es una de nuestras fantasías recorrentes y allí sí que conseguiremos no sé qué estadio concebible yo creo que la atención está muy conectada con una práctica a la que Ignacio daba una suma importancia que es la práctica del examen ¿qué es el examen? ¿en breve? en breve sí pedirme a mí en breve es que llevamos ya 25 minutos de diálogo y nos quedan muchos temas todavía es muy arriesgado Ignacio daba mucha importancia al examen hasta el punto que cuando los jesuitas estaban muy atareados y a veces les decían bueno es que no tenemos tiempo para hacer oración pues contestaba bueno pues si no hay tiempo para hacer oración pues hay momentos en los que a lo mejor las circunstancias de la vida lo dificultan pero el examen no hay que dejarlo nunca ¿por qué? porque el examen es precisamente en ir despertando en uno mismo la capacidad de ver cómo en la diversidad atongondrada de las situaciones de la vida vivirlo siempre desde la pregunta de cómo está la presente presente o ausente bueno la tercera semana a guardar de la pasión nace y dice considerar cómo la divinidad se esconde escondida o no está presente y caer en la cuenta de cómo en la realidad cotidiana de la vida siempre tenemos esta presencia y está y está la nada y esto es algo en lo que la única manera de ir elaborando es dedicar espacio de manera continuada a poner atención por eso yo a veces traduzco la expresión examen como la mirada atenta pero que es una mirada atenta en lo que el centro no está en la mirada sino en donde ponemos la atención yo creo que si alguien en el chat tenemos unas 45 personas en directo alguien comentaba que esta mirada atenta no tiene que estar muy relacionada con la mirada a la realidad es que si no que miramos bueno hay muchas espiritualidades que proponen una atención girada en uno mismo autocentrada aparte de que uno mismo también forma parte de la realidad digamos pero digamos yo no yo a mi no me gusta esta contraposición es decir esta contraposición con con relación a estereotipos de espiritualidades en principio muy mirando por decirlo covoquialmente hacia adentro digamos o sea yo a veces nos lo ponemos muy fácil y si comparamos lo mejor de una tradición como peor de otra pues obviamente va a ganar o a que sea o a de mayor calidad normalmente toda tradición de de sabiduría no 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 vive esta dicotomía sino que justamente como la realidad es todo lo que yo tengo que estar a la vez conectado centrado en esta profundidad última que nos nutre a todos y a la vez encontrarla presente en todo lo que hacemos en frase en expresión ignaciana encontrar a Dios en todas las cosas quiere decir que tú también formas parte de este lugar donde hay que donde hay que encontrarlo es verdad que hay supuestas espiritualidades que digamos recuperan algunas tradiciones de exploración personal y las desconectan de su contexto pero yo también evitaría juicios es decir yo recordaría siempre que la situación del evangelio en que los apóstoles se quejan de que hay algunos que predican y no son de los nuestros y Jesús dice bueno pues si le va bien a la gente tú no te metas sobre todo no no juzgues lo importante es en qué camino hacia dónde va el camino en el que estamos metidos ahora cualquier forma de autocentramiento pues es digamos es algo que desde cualquier tradición se ha puesto siempre en cuestión y siempre se ha dicho que es la gran tentación que tenemos los humanos al centro del mundo y en este pensarnos como el centro del mundo otra de las reflexiones que tienes a menudo es que ha ocurrido que si antes hablábamos de compromiso ahora estábamos hablando de voluntariado curiosamente el compromiso es con algo que hay fuera de nosotros en cambio el voluntariado tiene que ver con nuestra propia voluntad parecido a lo que ya nos comentabas ahora ya no hay vocaciones sino que hay profesiones son tiempos son tiempos difíciles y sin embargo yo reivindico que en este tiempo de confinamiento hay como algo nuevo emergiendo yo creo que hay algo nuevo emergiendo queremos recuperar palabras como promesa como compromiso como lealtad como fidelidad que hasta hace muy poco sonaban carrinclonas anticuadas no sé cómo lees tú este momento contemporáneo yo recuerdo una persona a la que respeto mucho que tiene mucha más formación que la mía que hace unos días me decía si alguien nos dice que entiende lo que está emergiendo miente estamos en una situación en la que han dado un golpe en la mesa y todas las piezas del puzgo se han ido al suelo y por tanto tendremos que empezar una fase de reconstrucción digamos entonces lo más probable es que ocurra de todo es decir que se recuera pero esto es una tontería como otra cualquiera que por una parte se recuperen maneras de proceder o se quieran recuperar maneras de proceder aunque solo sea por seguridad y es altamente probable también que se reconstruyan muchas maneras de entender y de situarnos en la vida y muchas maneras de de organizarnos con muchos actores en guiza proponiendo cosas distintas por tanto sí que me parece que cada uno esto sí que es verdad yo creo que este tiempo de confinamiento es una oportunidad para que cada persona pueda preguntarse si está si está viviendo la vida que quiere vivir precisamente porque todo está desmontado y precisamente porque en estos momentos no hay respuestas es un buen momento para hacerse estas preguntas si después si después se recupera esas preguntas no sé si te las podría hacer tú mismo te las haces en otro momento del cuadernillo que dices porque en la vida hay que escoger y hay dos preguntas fundamentales para escoger bien que nos podríamos hacer hoy y que tú también proponías a qué dedico mi tiempo y a qué dedico mi dinero esta es una expresión que no es mía en el cuaderno la planteo a propósito de lo que en los ejercicios se van a hacer los ejercicios para la reforma de vida que yo sostengo que la reforma de vida es una actitud que debería ser no es una devoción una actitud constante o podría ser constante y para enfocar estas cosas que a veces son muy pueden parecer muy abstractas recupero esta expresión que a mí me gusta mucho y que es de un profesor de Deusto un sociólogo de la religión por cierto Javier Elzo y que cuando habla de los valores y es un gran especialista en análisis de los valores en la juventud cuando habla de los valores y tal pues siempre acaba diciendo esta frase hacemos grandes listas de valores etcétera y al final si queremos entender cuáles son los valores de una persona es suficiente que se conteste estas dos preguntas a qué dedicas tu tiempo y a qué dedicas tu dinero y esto me parecía que era una buena manera también de entender de qué hablamos cuando hablamos del examen ignaciano volviendo un poco al título de este diálogo plenitud del tiempo quizás una ya llevamos más de media hora y deberíamos ir cerrando pero sí que quisiera que nos comentaras un poco es posible hablar de la plenitud del tiempo es posible experimentar la plenitud del tiempo en medio de la brutalidad en medio del mal en medio del sufrimiento e incluso de la pérdida brutal que estamos experimentando si es así como otra pregunta que hacía Pedro Casaldáliga en uno de sus poemas muy conocidos podemos hablar de Dios en medio del sufrimiento en él hablaba de Auschwitz es posible una pregunta muy amplia evidentemente pero qué sentido tiene esta plenitud del tiempo y cómo encaja con el sufrimiento con el mal yo creo que ante estas cuestiones hay que ser muy respetuoso y procurar no ser demasiado buibresco y este es un riesgo que algunos tenemos en especial lo que podemos decir es que las personas que han vivido su vida con profundidad a las personas que han vivido realmente abiertas a la realidad en su dimensión más profunda a las personas que ya que has citado Casaldáliga que han convertido que han hecho de su vida una desnudarse progresivamente en el sufrimiento de Jesús estas personas lo que podemos decir es que han sido capaces de experimentar aquello que en un lenguaje ignaciano era ver a Dios en todas las cosas aquello que en un lenguaje de Santa Teresa era decir solo Dios basta y por tanto eran fueron capaces pero yo creo que es mucho mejor decir les fue dado el poder vivir situaciones humanamente muy difíciles desde una paz profunda que no dependía de ellos ni estaba en sus manos sino que era un don que habían ido acogiendo a lo largo de su camino en Guadalina y por tanto en este sentido es posible hablar utilizando las palabras de Pablo de la plenitud del tiempo pero insisto que esto sigue siendo una diferencia que pone de manifiesto lo que probablemente nos cuesta entender del mensaje paumino porque Pablo lo que decía es que la plenitud del tiempo le da para todos que viven todos y que es el regalo final que tiene la humanidad como conjunto y que esta es la gran la gran promesa que hacía vivir a las comunidades con las que él se trataba probablemente esto hay que tener mucha finura personal para llegar a entender porque no es una cuestión de entender cognitivamente sino vitalmente José María muchísimas gracias yo creo que ya hemos agotado el tiempo que se nos ofrecía para este diálogo hemos agotado los que nos han escuchado esperemos que no parece que ha habido una buena participación os agradecemos mucho a todos y a todas los que nos habéis seguido de manera especial José María gracias por este rato por este diálogo os invitamos a todos también si queréis visitar la página web de Cristianismo Justicia y descargaros el cuaderno al que nos referíamos a lo largo de esta conversación y continuaremos con estos diálogos excepcionales el jueves 16 a las 7 de la tarde después de Semana Santa un tiempo que encaramos con esta situación tan excepcional y con esta invitación que nos hacía José María de preguntarnos cosas básicas y esenciales como a qué dedicaba mi tiempo a qué dedicábame dinero a qué podría dedicarme tiempo a qué podría dedicarme dinero a partir de ahora y también a acercarnos al misterio del mal y del sufrimiento quizá con no tanto con palabras sino con silencio ese silencio con el que empezábamos nuestro rato hace casi 40 minutos pues muchas gracias a todos y a todas José María hasta otra ocasión muy bien buenas tardes adiós 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 adiós